Mi señora de mar, tú que vas por esos pares, quiero cantar y rezarle a esa gente de la mar. Dile tu calma indivina, quédete que falta nello, dentro de mi corazón, llevo clavada una brilla. Dile tu calma indivina, quédete que falta nello, dentro de mi corazón, llevo clavada una brilla. Dile tu calma indivina, quédete que falta nello, dentro de mi corazón, llevo clavada una brilla. Dile tu calma indivina, quédete que falta nello, dentro de mi corazón, llevo clavada una brilla. Dile tu calma indivina, quédete que falta nello, dentro de mi corazón, llevo clavada una brilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!